Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre robó un auto con dos infantes a bordo en una gasolinera. El suceso ocurrió cuando una mujer dejó su auto encendido, en el cual había dos menores de edad a bordo frente al dispensador de gasolina y se dirigió a un edificio cercano. Luego de unos segundos, una camioneta se estacionó detrás del auto y un hombre bajó de la camioneta, se subió al vehículo y encendido, ambos carros abandonaron la gasolinera. Ante la denuncia del robo, las autoridades iniciaron una investigación y lograron recuperar el auto con los infantes dentro, quienes no resultaron heridos y ya fueron reunidos con la dueña del auto.